Mi corazón, desde el corazón, porque ese es el mensaje que usted siempre nos ha dado, trabajar con el corazón, trabajar por el que más necesita, trabajar por el que nos busca, el que levanta la mano, el que necesita una mano amiga. Y aquí estamos las dos, fortaleciendo esos lazos y trabajando en pro de esta comunidad educativa que es el CAP 67, y más allá de la comunidad educativa, trabajar en pro de estos niños, estas niñas, estos adolescentes, que por mucho tiempo han clamado visibilidad, que por mucho tiempo han estado esperando que alguien, desde un apoyo, y el día de hoy, desde hace dos años, venimos trabajando juntos, gobierno municipal, gobierno estatal, y el ejemplo está en que recibieron hace poco el apoyo para componer su escuela, están haciendo el taller de panadería, bueno, justo el edificio que están haciendo, las aulas, todo el compromiso que tiene el gobierno del estado, y nuestro gobernador, el ingeniero Kuitláhuac García Jiménez, se ve reflejado también aquí, en el plantel. Y en esta ocasión, toca fortalecer más aún, ese trabajo tan hermoso que ustedes realizan, mis niños. Ya no solo van a hacer pulseras, ya no solo van a ir al pianguis los martes, a ofrecer sus pulseritas de 10 pesos, que yo tan gustosa tengo mi colección. Eso vale mucho, vale oro, porque lo hacen con sus manitas. Y es muy satisfactorio ver que ustedes, todos los días, es un nuevo amanecer, y se los he dicho siempre, siempre que vengo, me llevo un motivo para seguir siendo feliz, porque ustedes, a pesar de esas barreras, que no pidieron, son felices, y eso es lo que ustedes nos transmiten todos los días. Y entonces, cuando llegan estas herramientas, estos apoyos, estos proyectos, los incentiva para seguir trabajando más. Y hoy esas manitas que hacían pulseras, van a hacer pan, van a hornear sueños. Como lo dice su taller, van a hornear sueños, porque mis niños ustedes han hecho grandes sueños, porque ustedes merecen ser visibles para nuestra comunidad, para nuestro municipio, para nuestro estado. Porque esta es parte de la verdadera inclusión, que ustedes incorporen a la vida laboral, que van a seguir contando con mi apoyo, con el apoyo de este DIF estatal, este DIF municipal, y sobre todo, como siempre se los he dicho cuando tengo la oportunidad de tener el micrófono, a pesar de que quede poco tiempo para esta administración, siempre, siempre seré su amiga, y siempre podrán contar conmigo, como ciudadana del municipio de Úrsulo Galván, y como la familia que somos. Porque siempre estamos pensando, cómo hacer bien las cosas en Úrsulo Galván, cómo apoyar a nuestras familias galvanenses, cómo brindar un abrazo fraterno, cómo poner alma y corazón, porque eso es lo que ponemos todos los días, alma y corazón en cada proyecto, en cada palabra, en cada caminar, porque recuerden, como siempre lo he dicho, a pie se llega más lejos, a pie, no en auto, siempre hay que bajarse, caminar a las colonias, conocer a las familias, palpar las necesidades. ¡Gracias! 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 ¿Recuerdan alguna vez una directora del BID estatal que haya estado en el municipio de uso, ¿verdad? Dígame mi nombre. No, la verdad no. No, ¿verdad? Y miren, el día de hoy, el gobierno de Estado de la Luz, el ingeniero Gustavo García Limeo, la confianza que ha de impulsar a nosotros, la licenciada Rebeca que ha de estar aquí con nosotros, la verdad es que me siento muy, muy contento de poder presumir. Se dice fácil, pero el poder tener aquí a la directora del DIF estatal para nosotros es un gran orgullo. Y la deferencia que ella nos ha mostrado desde siempre, el poder acompañarnos en cada uno de los programas que el DIF municipal está realizando, el poder decir y agradecer también al señor gobernador del Estado de Veracruz, al ingeniero Gustavo García Jiménez, por toda la confianza que ha tenido nosotros, por todo el trabajo que está haciendo a lo largo y ancho del municipio, del Estado de Veracruz. Y nosotros, a través del municipio, nos hemos coordinado bastante bien con la intención de llegar a ustedes, a las familias, a los que realmente los necesitan, pero sobre todo a los que realmente se ha ganado nuestro corazón. Y el CAM de Zempuala se ha ganado nuestro corazón. Somos familia, lo va a decir mi esposa en un momento, pero no es la única vez que hemos estado aquí. Lo hemos hecho con mucho corazón, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de poder sentar siempre cerca de ustedes. Por parte de todas las niñas, los niños, las autoridades municipales, la increíble familia DIF municipal, las autoridades escolares, la sociedad de padres de familia, de verdad que soy muy contenta. Y les saludo con mucho gusto. Es un honor estar con ustedes para inaugurar el nuevo taller de panadería del Centro de Atención Múltiple 67 de Zempuala. Este proyecto es un testimonio del DIF Estatal de Veracruz y del DIF municipal. La capacitación y el desarrollo integral de todas las personas, especialmente de las y los alumnos. Gracias a nuestro querido alcalde, mi amigo, el licenciado Eder Jero Hernández. Gracias, alcalde. A mi amiga, la presidenta del sistema DIF municipal, la licenciada Vianeya Hernández. Y a todas las autoridades que nos hacen favor de acompañarme, a nuestro amigo Iván, y a su increíble equipo de trabajo. Muchas felicidades, DIF municipal. Quiero decirles que estoy muy contenta de visitar en esta administración a Úrsulo Galván. Como lo dijo el alcalde, hemos tratado de ser un DIF diferente. Y creo que lo hemos bajado a los DIF municipales, porque también en el DIF estatal de Úrsulo Galván están haciendo un trabajo increíble. Felicito a nuestra presidenta, a mi amiga Vianeya, porque tiene un corazón enorme. Y creo que eso ayuda a que llegue a todas las personas, a los grupos prioritarios, a todas las personas que tanto nos necesitan. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.